Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, se le escucha. Excelente, buenas noches, hay más culpares que nos retrasamos en cuatro minutos, pero ya estamos por acá. Bueno, buenas noches para todos los compañeros que se van incorporando en la penúltima sesión, en esta oportunidad les agradecemos por su tiempo, su disposición, yo sé que hacen un esfuerzo como todos, pero la idea es que ustedes aprovechen estos conocimientos y tengan buenas herramientas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos ahora a evaluar, a conocer y a experimentar con la herramienta de hacer anuncios publicitarios en Facebook Business, ahora ha evolucionado como Meta Business Suite y eso es importante, ¿sí? Bueno, compañera Katia, ¿qué estuvimos haciendo el día de ayer? ¿Se recuerda? Sí, buenas noches a todos. Fue la aplicación de marketing. Ok, ¿y esa aplicación de marketing? Ajá. Donde nosotros, había una serie de pasos que nosotros teníamos que seguir, cuál era nuestro público objetivo, de ahí determinar pues, en cuanto, algunas frases del mercado, qué promociones íbamos a ofrecer, también como anuncios donde nosotros podíamos incluir elementos que llamaran la atención para atraer a nuestros clientes y pues también reformularnos hipótesis de marketing si había que poder cambiar, ¿verdad? En dado caso. Ok, excelente. Bueno, entonces ahora vamos a hacer, como les digo, un análisis, y vamos a aprender algunos fundamentos de por qué se tiene que utilizar, ¿verdad? Facebook Business, ahora la suite, ¿verdad? De Meta Business Suite, ¿verdad? Para hacer anuncios publicitarios, ¿sí? Es importante que nosotros, ¿verdad? Si vamos a trabajar ya sea en marketing, en publicidad, vamos a trabajar como asesores digitales, en campañas, como community manager, como colaboradores, es que nosotros estemos preparados para todo, ¿sí? Para las cosas buenas y para las cosas no tan buenas. Entonces, ¿en qué va a consistir ahora la dinámica para tomar la asistencia? Es que ustedes van a decir un problema que tenemos, ¿verdad? O que podamos tener una campaña de marketing. Es decir, por ejemplo, un problema es que el cliente quiere una cosa, pero los resultados no se cumplan. Un problema es que el cliente me pagó, pero el cliente quiere que le dé cosas que, o sea, no están contempladas, ¿sí? Entonces, otro problema es que podemos tener una campaña de marketing o de anuncios publicitarios, ya sea en Facebook, ADS, o en los anuncios publicitarios en la Meta Suite de Business, es que no tengamos claros los objetivos y que no alcancemos resultados, etcétera, ¿ok? Entonces, hacemos ese análisis y con compañera Katia, si podemos comenzar, adelante. Sí, que a veces en cuanto a los productos, los clientes desean un precio que a veces llega casi al nivel que nosotros lo producimos en cuanto a precio. Entonces, no podemos llegar al límite, tenemos que sacar nuestro margen de ganancia. Ok, entonces, para ello igual, tenemos que argumentar el por qué nuestro producto vale tanto, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien me dice, mire, y una capacitación suya, ¿por qué vale 500 dólares? Ah, fíjate que yo tengo esta especialidad, tengo esta otra, un capacitador común, o sea, lo que él te da en 20 horas, yo te lo doy en 15. Y te lo doy mejor y te doy un precio súper de equilibrio de mercado. Entonces, yo tengo que argumentar bien, ¿sí? Compañera Carla, adelante. Señor, comento, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Yo creería que un problema sería no colocar toda la información necesaria en nuestra, quizás en el arte final, que estaríamos publicitando, como tal vez poner ese tipo de cláusulas, a veces en precios, o a partir de queda tanto. Entonces, ya a la hora de entablar como la conversación con el cliente, pues, él puede decirte que es una publicidad engañosa por decir algo, porque no está escrito, o no es lo que él ha visto, que lo atrajo directamente. Ok, excelente. Compañero Oscar, Alberto, adelante. Nos escucha. Sí, buenas noches a todos. Yo creo que también, como acaba de decir nuestra compañera, al hacer una imagen o un video con la publicidad de nuestro producto, obviamente nuestros clientes van a contactarnos. Yo creo que ahí, en el contacto, hay que hacer un presupuesto, investigar qué es lo que él necesita, incluso nosotros crear una necesidad en ellos para poder ganar, tener mayor margen de ganancia, aunque ellos siempre van a pedir una rebaja. Pero creo que en el presupuesto está la estrategia de no perder a nosotros y que el cliente se quede satisfecho. Ok, excelente. Incluso a mí me gustaría aportar, incluso en los mercados locales aplican unas técnicas que se llaman marketing de guerrilla. Entonces, ¿a qué se refiere? Que dice, mire, fíjese que ellos le agregan un margen adicional. Por ejemplo, si el producto vale, por ejemplo, una libra de frijoles, pero dos libras, fíjese que lo tengo a dos cincuenta, las dos libras, pero por ser usted, le voy a bajar una cora. Y esto es lo mínimo. Y yo le voy a dar una corita, mire, la lleve. Entonces, ellos ya tienen bien cuadriculado el mercado y la gente dice, ah, sí, sí, voy a salir ganando. Pero esa es una estrategia, como les digo, increíble, de la calle, marketing de la calle o marketing de guerrilla, les dice en alguno. ¿Ok? Bueno, compañera Suleima Martínez, adelante. Buenas noches. Yo creo que uno de los problemas con la publicidad podría ser no segmentar bien. A veces, como ahí, cuando uno, por ejemplo, yo antes que pagaba anuncios en Facebook, aparecían un montón de cosas y uno no sabe cómo utilizarlo. Entonces, para mí, eso sería un problema, no saber cómo utilizar esas herramientas. Ok, excelente. Compañera Sandra Elizabeth, adelante. ¿Qué problemas tenemos o podemos tener en marketing digital o en una campaña publicitaria? En Facebook. Estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera anterior de no segmentar bien lo que realmente queremos que nuestros clientes vean o lo que realmente queremos dar a entender para con ellos y ofrecer un producto y dar otro. Ok, gracias compañera Elizabeth. Compañera Jacqueline Valladares, adelante. De segundo, con su argumento. Le escuchamos. Buenas noches. Yo pienso que uno de los problemas es lo que decíamos, ¿verdad? De no dar a conocer los beneficios de nuestro producto y no estandarizar bien los precios ya que puede ocurrir de que al final la venta se dé fracasada porque digamos un ejemplo, el cliente hace un pedido y todo y se planifica una fecha de entrega y al llegar a esa fecha de entrega días antes el cliente viene y dice no, ya no lo voy a querer. Entonces no sé si detrás de eso hay un imprevisto personal de él o quizás encontró el mismo producto en otro lugar más atractivo a un precio más cómodo. Entonces todas esas cositas pueden influenciar ahí y nos pueden quitar valor a nosotros y al producto. Ok, excelente. Compañera Ana García nos escucha. Buenas noches, sí, soy Ana Ruth Paniagua. Yo pienso que un error podría ser como mencionó la compañera anterior, no poner la información adecuada porque de hecho a mí me pasó una vez, yo hice todo el negocio en Marketplace a la hora de decirle al vendedor que me lo trajera que dónde me lo iba a llegar me dijo que no tenía envío y eso había sido cinco días antes y no me lo había dicho. Entonces al final ya no se hizo la compra, ya no la hice pero esa información no me la había dado él ni no la había dado en ningún momento. Ok, excelente, buen argumento también. Compañera Azul Mayanet nos escucha. Sí, muy buenas noches. Azul Mayanet te saluda. Parte de lo que mencionó la compañera estaba pensando de que no ser claros en la publicidad o en la campaña que vamos a difundir es bastante relevante tener claro qué es lo que queremos el sentido de nuestra publicación, qué es lo que queremos dar a conocer porque a veces nos enfocamos como en una imagen bien bonita pero el contenido en sí a veces queda un poco confuso y es importante ser claros. Creo que eso sería lo que tengo en mente de que sería un problema bastante fuerte en el tema de una comunicación de campaña. Ok, buenos argumentos. Compañera Salazar, adelante, la escuchamos. Sí, hola, hola, compañera. Creo que le está fallando el link, quizás. Bueno, compañera Esther Sánchez, adelante con su argumento, diez segundos para tomar su asistencia también. Buenas noches, mi nombre es Esther Sánchez y bueno, yo considero que hay errores, por ejemplo, de no definir bien cuál es el objetivo que queremos y pues para solucionarlo debemos de ver en qué etapa del negocio estamos y pues ver qué es lo que se quiere realmente lograr, verdad. Y en segundo lugar, yo creo que también la llamada a la acción a veces no está clara y por eso no vemos resultados o que hagan la acción que queremos los visitantes o las personas que vean la publicidad. Ok, eso se llama un marketing CTA, verdad, call to action o llamado a la acción, ¿sí? Bueno, compañera Blanca Estela nos escucha. Adelante. Buenas noches, este, Blanca Estela aquí en los Sánchez. Yo considero de que este, lo más importante sería por este, dar una buena información, ¿verdad? Porque ante todo eso, pues, la, la persona, ya sea el cliente que nos, 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 este, que requiere de nuestro producto, pues, se va complacido y así podemos abrir una ventana para que puedan venir más clientes. Ok, compañera Suleyma Martínez, adelante, le escuchamos. Ya pasé, solo que tuve que apagar la cámara un momento. perdón, va. Compañera Daniela Beatriz, adelante. Sí, buenas noches, Daniela Beatriz Lobos. Yo creo que un error que cometemos puede ser que, que no detectemos primero los errores que estamos teniendo, ya sea en nuestro negocio, sino que, eh, nos pongamos a hacer publicidad solo porque sí, porque quiero vender este producto en específico, pero la verdad, quizás no nos damos cuenta que, hay, estamos fallando en, en otras cosas, ¿verdad? Yo creo que ahí está, que, donde tenemos que implementar todo, todo el estudio de marketing, ¿verdad? Para ver el mercado, cómo está, cómo, qué estamos fallando, si podemos potenciar algún producto o servicio, entonces quizás no nos enfocamos bien en el problema, si estamos teniendo un problema, ¿qué podemos solucionar? Ok, excelente, también es un buen argumento, eh, compañera, Sara, Sara Larín, adelante, le escuchamos con su argumento. Yo creo que el principal problema es no planificar con tiempo, el querer hacer las cosas improvisadas, el hacer una publicación a lo random, porque, generar contenido sin pensarlo estratégicamente, eso creo que es el mayor error. Ok, bueno, eso igual, verdad, o sea, tiene que ver mucho, esa variable que mencionaba la compañera, pero igual, sin embargo, tenemos que hacer conciencia que existe, para enmendar y corregir. Compañero Jorge José Francisco, adelante, le escuchamos. Bueno, creo que le está fallando el internet, compañero Oscar Alberto, ya pasó. Sí, sí, licenciado, ya pasé. Ok, eh, compañera Tatiana, adelante. Creo que le está pidiendo el internet, compañera Matilde, ya pasó. Hola, buenas noches, no, no he pasado, y estaba pensando que algo que podría ser, que nos podría evitar inconvenientes, también es pensar en, como en la, en la falta de cultura que hay de lectura comprensiva en los anuncios, eh, la gente suele preguntar bastante, cosas que ya están escritas, entonces quizá hay que facilitar y poner bien brevemente, la información clave e importante en los anuncios, para ahorrarnos tiempo, y poder optimizar la información y el servicio al cliente. Ok, excelente, eh, José Manuel Mercado nos escucha. Sí, disculpe, ¿cuál es la pregunta que me conecté tarde? Sí, es, ¿en qué consisten, o cuáles son los errores más comunes que se pueden cometer en una campaña publicitaria en Facebook? O que usted considera, ¿cuáles se imaginan? ¿O considera que son? Sería como la falta de información, o, digamos, como la publicidad que se brinde, como hacerla bien masiva, como que tenga demasiada, ¿no? Más, digamos, como producto en un caso, y que no dé a entender exactamente el producto que quiere promocionar, ¿sí? Ok. Compañera César Sánchez, ya pasó. Bueno, Buenas noches y ya pasé. Va. Excelente, compañera Wendy, no ha pasado. Adelante. Buenas noches, profe, y buenas noches a todos. Yo creería que los errores que generalmente se cometen, como dijo la compañera, es tomarlo todo a la ligera, sino que hay que mejorar la comunicación de todas las páginas, porque la gente a veces no solo busca en el personal, yo no busco solamente en Instagram, sino que también trato de ver en Facebook si hay otras opciones, u otras fotografías, o si tienen diferentes precios en las publicaciones, entonces siempre hay que estar como que en la sintonía, en las plataformas que tengamos bajo el mismo nombre. Ok. Buena, buena, buen análisis de variables. Compañera Isaías, adelante, la escuchamos. Ya pasó. ¿Qué pasó? Creo que le está apoyando a la internet. Compañera Flor Solís, ya pasó. Estamos pendiendo. Hola, buenas noches. No, no he pasado todavía. Flor Solís, te saluda. yo creo que uno de los errores puede ser poner fotografías en la publicidad que no sean propias, o que no se diga que son imágenes de referencia, porque sí se ha dado bastante. Me ha pasado también que yo he comprado y no es lo que yo he pedido, pero me dicen al final, es que la fotografía es de referencia, pero ahí no decía. Entonces, creo que puede ser un error común. Ok, bueno, entonces, porque hacemos este ejercicio, igual ya tomamos captura de pantalla para todos los compañeros, ¿verdad? Y para dejar constar que se pasó la lista, entonces, hacemos este ejercicio porque ahora nosotros vamos a crear o vamos a ver fundamentos de hacer un anuncio. Entonces, muchos de los errores que ustedes han mencionado, todos en algún momento los hemos cometido. Nadie es perfecto, pero sin embargo, buscamos la excelencia como una herramienta de calidad, como una herramienta para mejorar la rentabilidad del emprendimiento. Es importante que ustedes hagan conciencia de sus errores y los corrijan, ¿sí? Todas estas variables que ustedes han dicho, incluso miren después el video, yo les aseguro que les va a dar buenos resultados en Mendar, haciendo como esas soluciones. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué vamos a abordar ahora? Voy a proyectar pantalla, ¿verdad? Como yo les mencionaba, vamos a hablar un poco de la variable, ¿verdad? ¿En qué consiste, ¿verdad? Lo que es Facebook Business o la evolución, ¿verdad? Que yo les decía que era Meta Business Suite, que es como un recopilatorio, es como un conjunto de herramientas, de variables que nosotros podemos aprovechar al máximo, ¿sí? Mira mi pantalla. Sí. Sí, se mira, por favor. Bueno, entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Yo aquí tengo abierto, ¿verdad? Mi Facebook, ¿verdad? Esta es una fanpage, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos acceder a Facebook Business o a esta suite, ¿verdad? O Meta Business Suite, que es a Aglomera, ¿verdad? Varias marcas, incluso acá puedo seleccionar la marca o la fanpage que tengo. Entonces, vamos a colocar en Google, ¿verdad? Meta Business Suite. Entonces, pueden acceder de dos formas, ¿sí? Una forma sería a través de su fanpage o de su perfil de Facebook, y otra sería a través de esta, de esta taja. Ahorita se los envío ahí para que ustedes, o los que puedan, lo puedan visualizar. Ahí se los mandé aquí en el chat del grupo. Entonces, podemos acceder de dos formas, a través de, colocando Meta Business Suite en Google, o a través de iniciando, loggeándome con mi user, con mi ID, para que podamos nosotros ingresar, ¿sí? Entonces, si yo le doy clic acá, me va a desplegar, o dice Meta Business Suite, me va a desplegar toda la herramienta donde yo voy a poder manejar, realizar anuncios personalizados, y claro, darle monitoreo, ¿ok? Entonces, acá, si ustedes visualizan, pues es mi, es mi family, ¿sí? Incluso, acá, ¿verdad? Está un poco, estoy cerca ahí de donde está la compañera, Wendy. Entonces, acá ustedes visualizan, ¿verdad? Algunos proyectos que se han hecho, etcétera, etcétera. Acá, alguna publicidad que se estuvo haciendo, etcétera. Entonces, el punto es el siguiente. Esto lo voy a cerrar, y vamos a trabajar en la otra página, ¿sí? Entonces, acá, desde la ciencia de la computación, desde la ingeniería, esta es una página, o sea, es una página web. Dentro de esta página web, tenemos, esta se le llama funcionalidades, cada cosita de estas que yo voy probando, que voy rotando, cada, esto es una opciones o funcionalidades, ¿sí? ¿Para qué nos va a ayudar las funcionalidades? Para ubicar ciertas opciones, o ciertos parámetros que trae a la suite, o ese conjunto de herramientas, ¿sí? Si yo le doy acá en mensaje, ¿verdad? Está cargando. Si yo acá le doy en contenido, ¿verdad? Aquí vamos a parametrizar contenido, ¿verdad? Relevante, etcétera. Acá, por ejemplo, el calendario. Y acá, anuncio, ¿sí? Entonces, para ahora, ¿verdad? Y el día de mañana, nosotros vamos a diseñar algunas segmentaciones, algunos procesos de análisis bien puntuales, y yo lo que quiero es que no le tengan miedo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la primera recomendación que yo brindo? Si ustedes quieren pautar, ya sea en Facebook, quieren hacer anuncio, ¿verdad? Para obtener resultados, lo primero es que recuerden que Facebook o todas las páginas digitales, ¿verdad? Están hechas a base de algoritmos. Algoritmos son códigos de programación, son conjuntos de herramientas, incluso en Facebook ocupa hasta inteligencia artificial para darnos los resultados. Entonces, esto es importante, claro que es importante, es que ustedes tienen que generar, incluso anótenlo, si les gustan, generar credibilidad y confianza en el algoritmo de Facebook, ¿sí? ¿Por qué tienen que generar confianza? Porque los va a bloquear la cuenta, aunque usted no sea una mala persona, ¿verdad? Los va a bloquear, ¿sí? Entonces, ¿por qué los va a bloquear? Yo aquí voy a parametrizarles esta variable, ¿verdad? Entonces, Facebook tiene algo que es bastante peculiar, ¿sí? Que aunque su cuenta, imagínese que Flor, o ya sea el compañero Oscar, ya sea la compañera Katia, Sandra, Matilde, Ana, García, Jacqueline, compañeros José, crea un perfil para hacer pauta publicitaria y este perfil solo tiene una imagen así, ¿verdad? Tiene pocos amigos, no tiene interacciones, no tiene comentarios, el algoritmo lo va a banear a uno, ¿sí? ¿A qué me refiero que lo va a banear? Es que le va a cancelar la cuenta y uno va a tener que verificar a través de mandando su identificación, ¿verdad? su número de DUI. Bueno, entonces, esto es importante que ustedes lo sepan porque muchas personas me pueden decir o han tenido la experiencia que alguna red social lo bloqueó. La red social lo bloqueó porque pueda que lo confundió el algoritmo con una persona desconocida, con una persona con malas intenciones, ¿sí? Entonces, muchas de las personas incluso ocupan la pauta publicitaria para anunciar cosas indebidas. Entonces, uno tiene que leer las normas comunitarias de la red social o de la plataforma y hacer conciencia. Lo primero es que para que usted realice una campaña exitosa, primero tiene que tener una cuenta de más de un año de experiencia. Por ejemplo, ¿cómo generamos credibilidad o confianza para el algoritmo de Facebook? No para las personas, oiga, es para el algoritmo, para las herramientas digitales para que eso no los baneen la cuenta o no las cancele la cuenta. Incluso yo hace poco para darles la clase, yo tenía una cuenta nueva de Facebook. Yo sí les comenté, ¿verdad? Me hackearon algunas redes sociales. Entonces, yo creé una nueva cuenta. Entonces, Facebook me bloqueó porque tenía como menos de dos meses o tres meses que tenía que crear. Me bloqueó y no es porque yo sea mala persona, sino que porque mi perfil decía que no tenía interacciones, no tenía comentarios, solo una foto tenía. Entonces, me baneó el algoritmo de Facebook, ¿sí? Y me están pidiendo ahora una identificación para yo comprobar que si eso es verdad, si yo soy un perfil verdadero, ¿sí? Entonces, esa es la primera recomendación, ¿sí? Luego, como les digo, tenemos que tener una marca que esté creada, ¿sí? Una marca que dé formalidad. Por ejemplo, acá yo he subido una foto de una conferencia que se hizo con la alcaldía de Bogotá, la alcaldía de Antioquia, Bucaramanga, etcétera. Entonces, el punto es el siguiente que tenemos que tener una marca, ¿sí? Entonces, como yo les menciono, todo esto son funcionalidades, ¿sí? Entonces, vamos quizás como a lo importante. Ahorita quizás este es un tema súper larguísimo, pero yo se lo voy a dar bastante conversado. Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? donde le doy en crear anuncios, sí visualizan el menú que ha cargado. Compañera Matilde, ¿se visualiza? Sí, sí, se visualiza, sí se ve. Ok, entonces, cada cajita de esta, así como les decía a los compañeros de los otros grupos, esta cajita, esta cajita, yo aquí la he representado, ¿sí? Entonces, ¿cómo la he representado? Cada cajita de esta es una variable, ¿sí? Incluso acá voy a dibujar, ¿verdad? Para que ustedes se recuerden, ¿sí? Esta es la variable 1, esta es la variable 2, esta es la variable 3. Recuerden que una variable es algo que aumenta o disminuye. Por ejemplo, una variable que es muy, muy conocida en El Salvador, el pan, ¿sí? El pan puede estar un día un poquito más caro, un día puede estar más barato, igual las tortillas, igual los frijoles, porque es una variable porque el precio o esa información está aumentando o disminuyendo, ¿sí? Entonces, cada cajita que a usted le aparezca acá es la variable 1, esta es la 2, la 3, la 4, la 5, entonces, y dentro de una variable existen subvariables. ¿Por qué les menciono esto? Porque estos son los fundamentos, ¿ok? Entonces, si yo quiero hacer una campaña publicitaria, yo tengo que saber qué es lo que estoy haciendo. Entonces, a esta cajita es como les decía también a los compañeros, ustedes ya han jugado Mario o Mario Bros. ¿Quién la ha jugado? ¿José? Sí, yo lo jugué. Con estaba chiquita, con Atari Tetris. Entonces, el punto es el siguiente, que cada cajita de esta, este es un mundo, al entrar a esa cajita va a entrar a otra realidad, a otro complemento, a otra evolución, y eso es importante que ustedes sepan, que cada cajita es un conjunto de problemas, tiene que comprender el contexto, la realidad, y si ustedes saben que esta es una variable, saben que hay información diferente, cada cajita es un mundo diferente, como Mario. Entonces, el punto es que ustedes tienen que ser o vivir su propia experiencia, no que se lo cuente, ¿sí? Incluso cuando, incluso yo tengo un programa de radio fuera del país y me dicen, pero, ¿usted cree en las nuevas tecnologías? Me dice, ¿usted cree que esto es seguro? Yo le digo, va a depender, depende de quién lo diga, si vos le decís a un taxista de San Salvador, del Salvador del Mundo, si vos le decís, ¿ves que Uber es mejor? No, si esa gente aquí iba a ponerse a hablar, pero él va a hablar desde su punto de vista, no hablar desde lo técnico. Entonces, yo les digo, el taxista se echa el recorrido al tanteómetro, yo me echa del rollo, incluso, yo un día andaba por el Salvador del Mundo y pues, me pasaron dejando y después les dijo, miren, ¿cuánto me cobra? Y yo hice el cálculo en mi teléfono, ¿cuánto me cobra de aquí a aquí a la zona rosa? Ah, 10 dólares medio, al tanteómetro. Y yo después hice el mismo cálculo con Indrive o con Uber y me cobraron 1.80 de dólares. Imagínense, solo imagínense. Entonces, el punto es el siguiente, que cada cosa, cada decisión que tomemos nosotros, vamos a afrontarnos a decisiones, a estudiar qué lleva o qué elementos, factores, cada cosita, ¿sí? Entonces, acá, como les digo, si yo soy un emprendedor, si yo soy una persona que quiero vender, ¿cuál cajita o qué mundo seleccionaría, compañera Daniela? De las que visualiza ahorita. Quiero ver que cuál selecciona primero o la más. No, la que usted, ahorita estamos haciendo un análisis, una simulación, ¿sí? Ajá. Vaya, si usted quiere vender, ¿de qué es su emprendimiento? Parece que dijo de venta de... De crepas, crepas dulces. Crepas dulces, vaya. Entonces, ¿cómo se llama el emprendimiento? Haga ahí su storytelling. Sí, se llama Crepismo y lo iniciamos justo en la cuarentena. Ok. Para ayudar a la familia, ¿verdad? Excelente, vaya. Entonces, si yo quiero vender crepas, ¿para qué área? ¿San Salvador? Sí, San Salvador. San Salvador. Vale. Entonces, si yo quiero vender crepas, entonces, ¿qué le interesa a usted? ¿Tener más visitas de su sitio web, que la admira en una publicación, quiere promocionar un sitio físico, quiere promocionar su nueva página, quiere recibir un mensaje para que le manden ahí la remesa, a través de una transferencia de Western Junior, quiere conseguir más clientes potenciales, entonces, ¿por cuál se decantaría a usted, compañera Daniela? Yo quizás principalmente como está el local físico, promocionaría mi negocio, la zona. Sí, para que llegue la gente ahí y consuma de una. Ok, entonces, ese intuitivamente, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, esto, usted toma la decisión intuitiva, pero es ahí donde nosotros tenemos que combinar intuición y la parte técnica, ¿sí? Entonces, desde la parte técnica, lo que usted quiere es que alguien le diga, ¿a cómo son las crepas? Mándeme un pedido, puede mandarlo por Uber Eats, por pedido ya. Entonces, usted lo que necesita estratégicamente es recibir mensajes. Entonces, le vamos a dar un clic para vender las crepas y nos va a cargar, ¿se recuerdan que yo les digo? Entramos a una cajita, a B1, ¿sí? Ahorita estamos, no, no era B1, pero era, quiero ver, vamos a hacer el proceso, va, es 1, 2, 3, es B4, ¿sí? Aquí le voy a mover el control Z, entonces entramos a la dimensión, a la cuarta dimensión y a la quinta dimensión, ¿sí? Entonces, entramos a la cuarta dimensión y yo digo, entra a este mundo, entonces, esta cajita, ¿recuerden que es una? ¿Qué es la tía? Compañera Matilde, ¿se recuerda? ¿Una variable o...? Sí, correcto. Esta es una variable, ¿sí? Entramos al mundo, a la cuarta dimensión, a la quinta dimensión, así como dice, y acá nos va a mostrar, ¡tarán! Un mundo de oportunidades, ¿verdad? Hay desafíos, hay retos, ¿verdad? Entonces, si ustedes visualizan, acá algunas cosas me salen predeterminadas, por ejemplo, en la descripción, con la información que yo les di, ¿verdad? Ahorita voy a suponer algunas cosas, ¿verdad? De las crepas, entonces, ¿cuál sería su storytelling para vender sus crepas, compañera Daniela? Vamos a hacer ahorita una simulación por acá. Fíjense que yo creería que es como... Nosotros hicimos un estudio y vimos que no había muchos, aparte, ¿verdad? Del más famoso aquí de El Salvador, que ya sabemos cuál es. Nosotros quisimos diferenciarlos y tener como los precios más cómodos, dar ese toque dulce, porque no en todos lados se venden. ¿Y de qué son las crepas? Yo nunca las he probado. Son de Nutella, es para la gente que le gusta lo dulce, pero también está la parte salada. Vale, entonces le vamos a poner así las mejores crepas deliciosas de... ¿Cómo se llama el ingrediente? Nutella. Nutella, así. Con doble L, Nutella. Nutella, yo voy a decir. Ajá, Nutella, ¿qué más? Yo lo que ocupo la frase más que yo ocupo es no le tengas miedo a la dulzura, porque hay unos que dicen no, es que es muy dulce, es muy dulce. Entonces yo le digo no, no le tengas miedo a la dulzura. Vale, entonces, este sería como el copy o sería el storytelling que yo les decía o el copywriting, la redacción persuasiva, las mejores crepas deliciosas de Nutella, no le tengas miedo a la dulzura. y el call to action, el CTA, para que nos compren, ¿cuál considera que sería, compañera? Cuando usted le diga que le compre, ¿sí? ¿Qué sería el... ¿Cómo la presento? Así, yo le voy a ayudar, no se preocupe. Ok. Yo le ayudo. Presione uno si quiere continuar. Vale, así es. Compralas. Compralas. Compralas al 2x1 antes de las 3 de la tarde por el número más 503. Voy a inventar el número, no creen que existe. No voy a escribir ese número. No voy a escribir ahí. No lo vas a recibir ahí, Daniela. Sí. Vale, entonces, yo acá le redacté un copy. ¿Se recuerdan que ayer estábamos hablando del contenido de valor, el anuncio que atraen? Ahorita estamos redactando un anuncio. Con esto queremos generar lips. Estos son como pasos externos, ¿sí? Ya vamos a lo a lo interno, ¿ok? Entonces, acá yo le coloqué las mejores crepas deliciosas de Nutella. No le tengas miedo a la dulzura. Cómpralas al 2x1 antes de las 3 de la tarde por el número más 503 78 72 51 11 ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Modulé la voz, le hice un storytelling y se dieron cuenta. Quizás, hasta los compañeros se levantaron y estaban dormidos en la sesión. Entonces, el punto es el siguiente, ¿qué? Yo tengo que ser estratégico cuando esté pautando, ¿sí? Entonces, acá yo puedo cambiar. Voy a ver si elijo una imagen. Quiero verla. Tal vez me sale alguna imagen interna. Voy a colocar esta. Esta imagen. Vamos a ver si la selecciono. Vale, está cargando. Ojalá que sirva por el internet. Vale. Pero no que carga igual. Vamos a personalizar lo demás. ¿Ok? Había no ha cargado, pero igual. Vale. Ahora, acá le vamos a poner el título. ¿Cómo se llama el emprendimiento, compañera? Crepismon. Crepismon. Ah, sí. Hon. Con I. Crepismon va todo junto. Mon. Mon o hon. M-O-N. Crepismon. N. Ah, mon. Crepismon. Falta la S. Sí. Sí. Ok, va. Entonces, acá estamos haciendo como la delimitación, ¿Verdad? Igual vamos a ver. Solo quiero que me lo seleccione esto. Ojalá que me seleccione esto. Estoy haciendo una prueba. No sé si va a cargar, pero es quizás por el internet. Está cargando. Pero igual. Vaya. Aquí le pusimos el título, ¿Verdad? Acá está lo interesante, ¿Sí? Entonces, acá le vamos a dar, ¿Verdad? Acá, esta es una subvariable dentro de una variable principal. Le damos acá en editar. Entonces, acá, nosotros en estadística tenemos algo, ¿Verdad? Nuestra muestra o nuestro espacio muestral que queremos abarcar. Entonces, ¿Se recuerdan que yo les decía? La hipótesis de comercialización, yo tengo una hipótesis de comercialización, pero mi hipótesis puede ser diferente a la de Matilde, a la de Daniela, a la de la compañera Sandra, a la de la compañera Mayra, a la de la compañera Lisset, a la de la compañera Carla, a lo del compañero Jorge, Suleima, compañera Salazar. Entonces, cada quien va a tener una hipótesis diferente. No pensamos iguales, pero igual somos complementarios, ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, mi hipótesis de comercialización dice que las personas que compran esas crepas son las que tienen poder adquisitivo y por lo menos tienen 28 años, ¿Verdad? Ya son autónomos, ya tienen su propio carro, ¿Verdad? Ya tienen su propio posibilidad y hasta 56 años, ¿Sí? Esto en estadística yo le llamo delimitar el espacio muestral al que le estoy apostando, ¿Sí? Entonces, y luego, ¿Verdad? Como si yo he visto estadísticas del BCR o la Digesti u otra entidad pública, dice que las mujeres son las que más tienen poder adquisitivo y es verdad, son las que manejan más. Las tortillas mandan a comprar las compañeras, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, este es el punto que mi hipótesis de comercialización dice que son de 25 años a 57, son mujeres, ¿Verdad? Ahorita estoy suponiendo a priori, ¿Verdad? En el Ministerio del Marketing y el lugar voy a pautar, ¿Verdad? Según las estadísticas, los sectores con más poder adquisitivo, está Zoyapango, Antiguo Cucatlan y Ciudad de Nueva York. Vamos a ver si están, ¿Verdad? Esa es mi hipótesis y vamos a ver si en verdad está parametrizado según geolocalizado por Google. Vamos a poner Ciudad de Nueva York, ¿Sí? Ciudad de Nueva York, sí. Profesor, ¿Y no es mejor como buscar una ubicación cerca al local o a donde está mi... Se puede, pero tiene que estar acá, ¿Verdad? Como delimitada, ¿Sí? O sea, usted la puede personalizar, pero recuerde que Google le hace unas análisis, le predice cosas, ¿Sí? Pero, o sea, va a depender, ¿Sí? Entonces vamos a ver Zoyapango, calle principal, vamos a ver si está esa variable, no sé todavía si en el avalco, pero vamos a hacer la duda, ¿Sí? Va a mirar, calle principal, calle distrital, entonces sí, se puede, pero como le digo, ahí es ahí, incluso, yo les decía ayer, piensen en los detalles, ¿Sí? Entonces eso que usted me acaba de decir, yo no lo había pensado todavía para el ejemplo, yo les daba, les estoy haciendo una, una explicación deductiva, generalista, ¿Sí? ¿Me comprenden? Sí, muchas gracias. Entonces acá vamos a poner calle principal, Amatepec, creo que es por, ¿Dónde está el hospital? ¿Creería yo? Sí, y acá delimito como el, el espacio muestral, ¿Sí? ¿De cuántos kilómetros en las redondas quiero yo? ¿Sí? Les dije, Soyapango, Ciudad Merleó, eh, tercera calle poniente, San Salvador, la calle principal, eh, que es la de Soyapango, y les había dicho, Antiguo Cucatlán, Antiguo, Antiguo, el parque, miren, miren, todas las personas del parque alrededor, ¿Bien? Miren que estratégico, y miren, o sea, acá, y yo le, le voy a colocar que sean, un kilómetro alrededor, ¿Sí? Para, Antiguo Cucatlán, ¿Ok? Entonces, si usted mira, ahora, aquí va como la cerecita del pastel que les decía yo, ustedes tienen que ser súper inteligentes, y se recuerden ayer que estábamos evaluando, ¿Quiénes tenían poder adquisitivo? ¿Se recuerda compañera, Narin? ¿Quién tenía poder adquisitivo? Los empleados, con salario fijo, pues, eso me acuerdo. Va, entonces, el punto es el siguiente, que recuerden que yo les dije, si yo les doy un argumento, y en otro tema, en otra explicación, se lo dan diferente, recuerden que a veces, las variables son relativas, para mí, comprensión, es un término, pero para usted, y para otra persona, puede ser diferente, pero, es donde ahí, yo incluso eso le llamo, un principio de proximidad, o de similitud, de información, entonces, si yo, no encuentro la variable, empleados públicos, tengo que aproximarme, aproximarme, a una que se parezca, a una que tenga similitud, o proximidad, a esa variable, ok, entonces, vamos a ver, el escenario predictivo, de Google, si, vamos a poner, empleados, públicos, y miren, o sea, miren la predicción, que me da, me da, tres tipos de variables, me da, una variable, de grandes empresas, que es B2B, business to business, me da, una de pequeñas empresas, y empleados, de medianas, ok, para los compañeros, que no sepan, que es un B2B, B2B, es negocio, business to business, esto, está B2C, B2B, y esto son, esto es como teoría de negocio, se las recomiendo, se toma la foto, B2B, B2C, y B2B, o sea, confundido, tantas cosas, entonces, ese es el punto, que ustedes, tienen que aproximarse, ¿sí? Entonces, compañera, Matilde, desde su percepción, desde su entendimiento, desde su comprensión, ¿qué variable se aproxima, a empleados públicos, según lo que está visualizando, ahorita en su pantalla? Hay empleados, de grandes empresas, poniéndome a pensar, que las empresas de gobierno, pues son, muy grandes, Ok, excelente, compañera Katia, ¿está de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y por qué deme dos argumentos? Ya pasaron 10 segundos. Sería, empleados de grandes empresas, porque, bueno, si lo vemos de la zona, de antiguo, de antiguo Cuscatlán, bueno, pero, tengo una duda ahí, ¿verdad? Sí. Porque, antiguo Cuscatlán, lo hemos delimitado, del parque, de antiguo Cuscatlán, ¿verdad? Sí. Pero si, nuestro local estaría, digamos, por la gran vía, tenemos un porcentaje de, de más, como, de más empleados públicos, en esa zona, no sé si, eh, tendríamos que cambiar ahí, la delimitación demográfica, sería. Sí, recuerden, aclaro un punto, la delimitación, o la segmentación demográfica, es para todos los sectores, que hemos seleccionado, no sé si me comprende la idea, entonces, el algoritmo, nos va a hacer, que va, va a hacer una búsqueda, de barrido de datos, para buscar, los perfiles, en esas, en esos sectores, ¿sí? No sé si me comprende. No es una, no es una segmentación, para cada sector, sino que esta es una segmentación, bastante general, para hacer como un atarrayazo, así como decimos, ¿sí? Entonces, ahí comprendería, licenciado, la zona de Antiguo Cuscatlán, también. Toda la zona, ¿sí? Aquí, Toda la zona. Toda la zona, ¿sí? Y en el caso de que, Ciudad Merliot, está compartido entre Antiguo Cuscatlán, una parte, y una parte pertenece a Santa Tecla, en ese caso, ¿cómo podríamos? Vaya, recuerden, ya le voy a dar la palabra, a la compañera Ana García, recuerden que, el algoritmo va a buscar, palabras, similitudes, argumentos, variables, donde diga, empleado público, o empleado de gobierno, ¿ok? O, diga, o mire una foto, donde diga, bueno, él trabaja en una empresa pública, ¿sí? Entonces, recuerden que la segmentación, no es por el sector, sino que es por, los datos de los perfiles, o de las personas que tengan, ese, ese perfil ideal, para la publicidad, ¿sí? Entonces, no es que vaya enfocada, que vamos a hacer como, por ejemplo, como cuando, las campañas telefónicas, van a vender, chip, o celulares, no es que alguien va a ir, todo ese sector, sino que va a evaluar, los perfiles que están, segmentados, con esas características, ¿sí? No sé si me comprenden. Ah, sí. Ok. Sería el perfil del, del cliente. Sí, los perfiles, sí, aproximados, y esto, ya nos da como las variables, que ya tienen súper validad, sí, adelante, levantar la mano, compañera Sara, primero, adelante. Por ejemplo, si yo ahorita estoy manejando, la página de una guardería, en Los Ángeles, California, en un pueblito llamado Silmar, ¿cómo, cómo yo desde El Salvador, puedo segmentar hasta allá, sabiendo que mi perfil, de clientes, son personas, que trabajan, en un hospital, llamada, en una universidad, llamada Mission College, y que, y que, y que está también cerca, del hospital de condado, puedo ser así, súper concreta, y poner, empleados de, de, de tal institución. Sí, por ejemplo, ¿cómo, cómo se, cómo se llamaba la universidad, me dijiste? No, no, Mission College, mandamelo por acá, por el chat, Michigan, no. No, Mission, como, como Mission. Mission College, con doble S, ajá, con doble S, sí, pero es University, porque es en inglés. Ah, perdón, perdón, perdón. Y con doble S. Vamos a ver, ¿sí? Entonces, recordar que lo que hace el algoritmo, es hacerte una, una, un escenario predictivo, entonces, va a buscar todos los perfiles, que tengan esa, esa, esa similitud, ¿sí? Y que diga, estudió, o estudia ahí, o trabaja ahí, entonces, te va a hacer un análisis de barrido, recordar que palabras, él las va a conectar con ese, o sea, con este perfil, va a conectar todos los, los, los perfiles, en los cuales se van a visualizar, ¿verdad? Me dijiste Mission. Ajá, con doble S, el, el, el Mission. Ah, perdón, perdón. Ah, sí, Cabal. Mission College, lleva tilde, creo, o no. No, así está bien. Pero, ahora, no, no nos sale como una predicción, pero sí, quizás, se podría probar, ¿verdad? O sea, tendrías que ir probando, ¿sí? Pero si vos ves acá, por ejemplo, voy a poner, ¿verdad? En Los Ángeles, me dijiste, ¿verdad? Ajá, en Los Ángeles, California, en una ciudad llamada Silmar, con Y. Así se escribe Silmar. Correcto, así. Vaya, mira, mira cómo tienen parametrizados aquí, mira, o sea, mira el escenario predictivo que nos da, padres con hijos, pre-adolescentes, padres con, o sea, mira, estas son como categorías que ya están validadas, ¿ok? Ajá. Entonces, vos tenés que ver qué principios o cuáles le dan similitud, o le dan proximidad a ese perfil, ¿sí? Es ahí donde vos tenés que tener conciencia y decir, incluso hace este ejercicio de las cajitas, ¿verdad? Por ejemplo, vos tenés que preguntar, vea, de cuántos años tienen sus hijos, ¿verdad? A sus padres, entonces, tenés que recopilar, o sea, yo incluso, la recomendación que te doy es que analizar los perfiles y parametrizarlos, ¿verdad? En cajitas, ¿sí? Para que no te complique, y ya después lo buscas, ¿sí? Adelante, compañero. Ana García, ¿ok? Ahorita estamos haciendo simulación en tiempo real, ya ven que es chévere, ¿sí? Mi pregunta es si puedo seleccionar más de una opción. Sí, se puede, se puede, pero como les digo, ahí va a depender de los experimentos que usted haga, recuerde que cada experimento es dinerito, de la bolsa, ¿sí? Entonces, usted tiene que saber cómo va a optimizar, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, me dicen algunos intereses, vamos a ver, en intereses, ¿qué podemos poner? Por ejemplo, vamos a poner intereses, Netflix, vamos a ver si está esa variada, me estoy inventando, ya le doy las palabras a la compañera Matilde, voy a poner Netflix, dígame una película que le guste, Matilde. Que esté en Netflix, o sea, o cualquier película. Cualquiera, ajá, esa que está pensando, que vale, ajá, dígame. Avengers. Avengers, vamos a buscar, ya ven que es chivo, ¿verdad? Entonces, si yo, Avengers, creo que así, pero, no, Avengers. Aven, con E, Avengers. Vaya, mira, acá está, Capitán, América, The Avengers, Los Vengadores, entonces, si a mi público le gustan los muñecos, o los series, o tal cosa, entonces, yo ya tengo, ya puedo segmentar intereses, para que, ser más estratégico, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, Becky Jean, telefónica, no, eso no, vamos a poner Microsoft Office, finanzas personales, entonces, yo, por ejemplo, ¿qué es lo que le gusta a las personas que trabajan, por ejemplo, en gobierno? Le gusta, por ejemplo, lo clásico, un ejemplo, vamos a poner relojes clásicos, ahorita me las estoy inventando, para que miren que, o sea, no llevo un guión ahorita, vamos a ver si relojes clásicos, no, le gustan los relojes, ¿sí? ¿Qué más le gusta? Le gustan los rines, vamos a ver, los rines de carro, no, le gusta ir, por ejemplo, a Café Talón, vamos a ver, no, no está, Café Talón, no, está, por ejemplo, vamos a ver esta, Zapatería NBA, no, le gusta la NBA, miren, miren la predicción que nos hizo, le gusta el básquetbol, ¿sí? Entonces, yo voy seleccionando, ¿ok? Va, compañera Matilde, ajá, ¿qué más? Escuchamos. Perdón, no podía quitar el mute, le iba a decir que, con respecto al ejemplo, de la compañera, de la universidad, creo que no lo encontró, porque University, va al final, pero, me interesa que pruebe, porque, me parece, interesante eso de, segmentar solo por una institución, en un lugar, va, entonces, va al final, sería, Mission, ok, si es que, yo no, voy a Mission, vamos a hacer algo, pero, yo cuando quiero buscar algo, vamos a ver, Mission, University, Pines, esta es verdad, no, no, es Mission College, hay que agregar el college, como, tal vez hay que quitarle el university, y solo dejarle Mission College, va, mira, no es este, World Mission University, no, tal vez si pone, Mission College, Silmar, California, le va a salir exactamente, Mission College, ese, ese de la olita, el primero, este, vaya, entonces, si ve el algoritmo, así lo, así lo lee el algoritmo, mira, entonces, yo tengo que validar primero en Google, y después me lo jalo por acá, y le doy, control C, control V, ok, ahí le da, están vinculados, Google con Facebook, si, es que es el mismo algoritmo, pero, si tenemos que ver, o sea, que no, que no, nos lo lea, si, entonces ahorita, solo quiero ver, no, nos lo lee todavía, mira, ahí lo está buscando, pero mira, no, 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 no lo encuentra, vamos a ver, vamos a ir borrando, va, mira, este es el único que da, mire, Concord del Carrier College, no sé qué, no, pero, o sea, vamos a ver qué, entonces, no sabemos, pero igual, recuerden que esto es investigar, es equivocarnos rápido, equivocarnos barato, dice, mira, dice, Concord, salario después de cursar los estudios, universidad de, no, este es otro, entonces, no está parametrizado, pero es ahí donde nosotros tenemos que hacer esos análisis de información, a modo de cómo podemos delimitar, si no está, tenemos que buscar algo que esté próximo, ok, va, entonces, díganme, igual el ejemplo, qué ciudad, o el hospital, cómo se llama, lo vamos a validar primero en Google, primero, el hospital del condado de Silmar, o el hospital del condado de Silmar, ¿cómo es? Silmar, ¿cómo dice? No, Silmar, así como lo habíamos estado escribiendo, Silmar es como el pueblito, es como decir, antiguo Jucatán, no, Silmar, Silmar, así como lo habíamos estado escribiendo, con la Y y L, es el hospital del condado de Silmar, también, aquí dice, CRM, CRM, o sea, tenemos que ver cuál es la variable que puede estar allá, ¿verdad? Sí, miren aquí cómo se llama, es diferente, miren, entonces, esto está posicionado con SEO, vamos a buscarlo acá, ¿verdad? Lo que queremos es hallar esa variable, pero miren, vamos a ir probando, una por una, a ver, borramos, no, no está, no, no sale, no. Y si no es por institución, se puede así como por perfil del cliente, por ejemplo, personas migrantes, de California. Vamos a buscar esa variable, personas migrantes, California, a ver, vaya, miren, acá sí, miren, ahí está, miren, dice, personas que viajan diariamente, pero ¿en dónde? Ahí, en, en Silmar. Va, personas que viajan diariamente, entonces, en la segmentación, entonces, es aquí donde usted tiene que hacer, como yo le decía, les voy a ahorrar todas las variables, igual, este es un ejemplo que a todos les va a servir, vaya, eh, me digo California, Los Ángeles, California, a ver. Sí. California, California, y después me dijo, el pueblito. S-I, ajá, L-M-A-R. Va, entonces aquí, Neighborhood, es vecindario, a ver. Sí. Entonces, acá ya, delimitamos, y miren, el análisis de barrido, el espectro, donde se nos va, miren, Santa Catarina, incluso ya por aquí tengo un tío, Pasadena, ahí donde sale el desfile en las rosas, ¿ok? No so, ¿ok? Entonces, si ustedes visualizan, verdad, acá, estamos ubicándolas, sí, primero, con el ejemplo de la compañera, más o menos, ¿a qué edades le querés apostar hoy? En su caso, Sarán. Entre los 16 años, mujeres, entre 16 años, a 32. No es de 16 años, no, 18, por las políticas de Facebook. Es mujeres, podemos ser hombres, pero vamos a poner mujeres, ¿de 18 a cuántos meses? A 32 años. Bueno, son los que tienen el pisto y el billullo. De hecho, de hecho, es un programa de subsidio del gobierno, que para mujeres, jóvenes, migrantes, que no pueden pagar una guardería, el gobierno de Estados Unidos se los paga. ¡Ey, qué chivo! Mira, yo por favor. Va. Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Estamos segmentando un público de mujeres. Primero, elegimos, ¿verdad? Como el espacio muestral, dice que 18 a 32 años, ya la compañera, esa es su hipótesis de comercialización en lugares, ¿verdad? Tenemos Silva, seleccionamos el lugar, ¿verdad? Como el epicentro, donde queremos que se visualice, y de ahí le damos como otros inputs o variables, le decimos que, por ejemplo, dame otras características, por ejemplo, de ese público. Quieres que sean mujeres migrantes, algo así me dicen. Mujeres migrantes de escasos recursos, con hijos de 0 a 10 años de edad. Mujeres solteras, con hijos, vamos a ver si está esa variable. Va, mirá. Acá están las variables, mirá. Si vos ves, Facebook ya te soluciona, sino que vos les tenés que dar como los prompts, o como los inputs, para que resalten, ¿sí? Entonces, ¿por cuál te decís de todo esto? Yo me iría por el de 18 a 26 años. Va. Entonces, si vos ves, aquí ya segmentaste, mirá. Bien específico. Entonces, el algoritmo lo que va a hacer, un análisis de barrido, de información, te va a ubicar a esas personas, que ya las delimitaste, y acá, ¿verdad? ¿Qué le voy a subir? Acá le doy guardar público, ¿verdad? Le damos guardar público, y si vos ves, ya se hizo predeterminado, ¿ok? Entonces, esto, como les digo, es un ejemplo, ¿verdad? Pero por el tiempo, igual mañana la vamos a continuar, pero adelante compañera Matilde. Levantó la mano. Sí, le escuchamos. Tengo una pregunta, porque estaba pensando ahorita, de cómo es que Facebook agarra los datos, porque cuando la compañera dijo, de personas migrantes, yo me puse a pensar, o sea, Facebook agarra la información, de lo que uno pone en el perfil, ¿no? Sobre, por ejemplo, estudié en tal universidad, en tal colegio, mi gusto es tal banda, tal libro, y así, porque yo recuerdo que uno pone toda esa información, pero, de acuerdo a lo que ahorita le tiraba por default, el buscador, es información que uno no pondría, entonces, ¿de dónde saca Facebook exactamente toda la información, o cómo es eso? Porque me puse a pensar, por ejemplo, yo no hubiera puesto mujeres migrantes, porque yo no podría ser migrante en mi perfil, en el caso que yo viviera ahí, entonces, me surgió esa duda. Sí, recuerden que, vaya, recuerden que las tecnologías son algoritmos, ¿sí? La tecnología agrupa grandes bloques de información, y ya se los da condensados, incluso, muchos de los servidores de Facebook, funcionan con inteligencia artificial. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Le agrupa datos, aunque usted diga, no, yo no soy una mujer inmigrante, pero la incluye dentro de ese clúster, dentro de ese bloque, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, con el principio de proximidad, con el principio de similitud, tratar de ver en cuál encajamos, aunque no sea como el mejor, porque ya están predeterminados, no puedo poner uno que a mí se me ocurra, sino que adaptarme al que ya existe, ¿sí? Entonces, esa información sale de millones, de millones de datos, de información que ellos ya han validado. Imagínense que tiene como 25 años de existir, o 20, Facebook. Imagínense que todo este tiempo ha estado acumulando datos, y él los ha ido agrupando según cómo se consume, y eso le digo, es algo extraordinario lo que se puede hacer. Imagínense que tenemos un canal de adquisición de más de 50, 60 millones de personas, ¿y cómo hacen para organizar todo eso? Con analítica de datos, organiza la información, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes, o tenemos que hacer los que trabajamos en economía digital? Saber cuándo vamos a aparecer, o vamos a adaptar una variable para que el sistema lo capte, ¿sí? No sé si respondí su pregunta. Sí, sí, me hace mucho sentido, sí. Ok. Compañera Daniela, adelante, tenemos tres minutos para las preguntas. Adelante. Sí, yo creo que lo que preguntaba la compañera era como que yo también tenía esa duda, porque muchas veces pasa que hablando como de redes sociales, ¿verdad? Si uno se mete a TikTok y uno anda triste, le salen videos. Es el algoritmo de inteligencia artificial, exacto. Porque como que, no sé, el teléfono está conectado con, te escucha, te ve, entonces yo creo que viene conectado lo mismo, ¿verdad? Que, que uno dice, personas inmigrantes, puede ser que ya, ciertas personas puedan comentar algún documental de migración o cosas así, entonces, ahí es donde te tira. Exacto, eso se le llama analítica predictiva, se le llama eso, ¿sí? Aunque usted no quiera, por ejemplo, es como ahorita yo les estoy dando la clase, ¿sí? Entonces, es muy probable que le salgan anuncios relacionados a todas las palabras que yo he dicho en la clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace el algoritmo es que toma los datos, los captura y los replica, aunque uno no quiera, ¿sí? Adelante, compañera Estet, le escuchamos. Este, yo también tengo una duda con respecto a la ubicación geográfica, ¿verdad? Porque, no sé si Facebook clasifica a las personas que viven, digamos, en esa zona geográfica que yo he delimitado, o a las personas, digamos, que van de visita, digamos, alguien llega de visita a una casa, y yo tengo un anuncio sobre mi restaurante, digamos. Entonces, eh, quiero que las personas que estén cerca de la zona vayan a mi restaurante. Entonces, eh, no sé si la publicidad que se hiciente para esa zona va a llegar a las personas que han registrado que están ahí, o que viven ahí, o a las personas, eh, o les va a aparecer también la publicidad, las personas que lleguen un día, eh, que mi paquete de publicidad esté activo a esa zona. Sí, algo que es bien interesante, incluso eso lo decía yo con la alcaldía de Medellín, con el segundo laboratorio más grande de Latinoamérica, de, de la revolución, o de la cuarta revolución industrial, les decía, siempre, siempre, todos los datos se van recopilando, sí, en algún lugar se recopila, incluso, es un gran, es un gran dilema eso, la recopilación de los datos, aunque usted no quiera, cuando usted baja una aplicación, usted autoriza para que manipulen su información, y hasta incluso información de fotos, información, y todo eso, entonces, el punto es que toda esa información la está procesando en tiempo real, ¿sí? Si usted, por ejemplo, fue, por ejemplo, de viaje a Estados Unidos, ¿verdad? Y habló con su mamá, ¿verdad? Que le llamaba Pueblo Campero, le llamaba Puposas, le llamaba Tamales, entonces, el, hay algo, algún tracking, o alguna aplicación con los cookies, que son como, eh, algunos robots de seguimiento, interceptó esas palabras, y las guardaron, para darle, ofrecerle publicidad después a usted, ¿sí? Entonces, esa información se guardó, sí se guardó, aunque usted vaya solo por un día, solo que, con su teléfono, o sea, se desplaza de un lugar a otro, va dejando una huella digital, ¿sí? Y el otro punto es que, esa información se guarda en grupos, la clasifica, sí, toda esa información, incluso hay un sitio web, donde hay como 70 variables, que, de, de, de lo que las redes sociales recopilan, y saben de nosotros, saben nuestros mejores amigos, nuestros hábitos, lo que, lo que comemos, a qué hora nos dormimos, cuántas horas pasamos en Facebook, o sea, tienen un montón de variables, que no tienen idea, ¿sí? Pero en algunos casos, se puede suspender, como, para que estén recopilando, toda esa información, ¿sí? Entonces, no sé si, ¿le quedó ahí más o menos claro, compañera? Sí, muchas gracias. Exacto, así como viene la compañera, estamos vigilados, no tanto vigilados, serían las palabras, pero sí, hay una huella, por ejemplo, cuando una persona dice, mire, yo quiero saber, qué es lo que hizo esta persona, por ejemplo, imagínese que alguien, un niño, ¿verdad? pagó con la tarjeta de crédito, la mamá, deja un rastro digital, y las empresas, legalmente, pueden actuar, y denunciarlo, en las instancias correspondientes, porque, deja una huella de todo, ¿ok? Bueno, ya casi vamos finalizando, vamos a hacer un pequeño feedback, pero, compañera Wendy, ¿qué te pareció la sesión? Ahorita casi, montamos un debate, casi, hasta el final, pero, ¿es necesario estas conversaciones? Pues, realmente, prestando atención, porque, como dije anteriormente, quiero promover más mis redes sociales, y darle más movilidad, ya empezar a poner en práctica, todo lo aprendido, pero, qué interesante, que en algunas ocasiones, no aparece, como uno cree, que está escrito, para parametrizarlo, ¿verdad? Entonces, es de rebuscarse, a la forma, a hacerlo con un poco más genérico, para que sea, de otras opciones, ¿verdad? Aproximarlo. Exacto. Exacto. La verdad que he prestado mucha atención, pero he estado en silencio. Ok. Entonces, siempre, como les digo, apliquen el principio de proximidad, o similitud de las variables, ¿sí? Este es un tecnicismo propio mío, no crean que eso, no está en ningún libro. Entonces, es algo que, como yo, o lo he aprendido, analizando información, y esto, como les digo, le va a dar una, una ventaja diferencial del resto, ¿sí? Y como les digo, no, lastimosamente, aquí en el país, no tenemos esa formación, así bien focalizada, y es algo que yo me estoy especializando, en marketing 5.0, incluso ustedes, se quedarían sorprendidos, ver un modelo de 150 variables, así, modelos así, monto yo, donde procese todas esas variables, ya hasta el modelo, incluso hoy me estaba escribiendo un amigo, me decía, mira, ahorita, estoy entrenando un modelo de inteligencia artificial, que me va a decir, si el cliente está interesado en comprar, y si menciona estas palabras clave, ¿verdad? Por ejemplo, tiene vuelto, en efectivo, o contra este crédito, me lo echen una bolsa, por favor, entonces, todo eso, me estaba pidiendo los inputs, para hacer un modelo, imagínense, que ahora, pues eso está súper accesible, y como les digo, si ustedes no se actualizan, otras personas se van a actualizar, y esa es mi recomendación, que se preparen, y como les digo, aquí en El Salvador, vienen muchas oportunidades, oportunidades de marketing digital, pero si ustedes no están en la jugada, otras personas, les van a ganar el mandado, ¿sí? Ok, alguien está escribiendo por acá, dice, compañero, dice que las escuchas de Google, sí se pueden desactivar, aunque ustedes las desactivan, siempre recopilan información, ¿sí? Ajá, dice, tiene una pregunta, dice, ¿por qué Facebook no permite que hagamos publicidad, para menores de 18 años? Sí, sí, depende, porque recuerden, porque recuerden que eso está regido por las leyes de Estados Unidos, hay una ley de, incluso de menores, entonces, eso es una normativa, ¿verdad? Que es una ley primaria o secundaria, tengo entendido, y también constitucional, que tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, por eso igual no se puede, porque igual, los seres, los compañeros, ¿verdad? Menores, no pueden actuar, ¿verdad? Con conciencia de una persona adulta, entonces, por eso no se puede pautar, ¿sí? Bueno, compañera Matilde, ¿solventó todas sus dudas? Cuéntame. Sí, sí, no, es súper interesante, y creo que es bien importante, entre más, certero uno pueda, poner toda la información en el anuncio, pues, influye mucho al público que hay que llegar, entonces, creo que no es tan fácil solo de llegar y, clic, clic, sino que es de ponerle un poquito de mente. Sí, personalizarlo, como le digo, y esto, como le digo, hasta que ustedes no prueben esas variables, no van a saber argumentar, o no van a decir, mire, esto funciona, imagínense que ustedes le pegan ahí, ¿verdad? O sea, se sacan la lotería, y venden un montón, se quedarían, guau, o sea, esto es como una adicción, va con la lotería, se sacaron ahí, ¿verdad? Un poquito de dinero, y ya le quieren meter más y más, porque ya saben que eso funciona, y hay personas que se especializan, incluso yo tengo algunas amigas, ¿verdad? De freelance o de agencias, que se hacen súper expertas, y me dicen, mira, esto me funcionó, esto no, hasta tienen una certeza para decir al cliente, esto no sirve, y se lo dicen así, claro, porque ellos ya tienen hasta la seguridad de decirle, mire, esto funciona, pero como le digo, el algoritmo va cambiando, la variable, incluso ahorita vienen nuevos cambios de tecnologías, que ustedes se van a quedar guau, incluso, solo les hago como el adelanto, imagínense, que las nuevas herramientas, que incluso en algunos países, ya están validadas, aquí en El Salvador, está validada todavía, pero en otros países, está suspendida, imagínense, que si yo le coloco, vamos a ver si visualiza, si yo coloco, miran esta libreta, ¿sí? Aunque nos permita, la visualiza, abrimos, esta libreta, tiene unos inputs, imagínense, que una persona, escribe acá, qué es lo que quiere, un copy, un storytelling, le toma una foto, y él le da todo realizado, imagínense, qué capacidad, en menos de 22 segundos, ¿sí? Imagínense, a esos cambios venían, ya están sucediendo, y eso, alguna persona va a decir, guau, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? Ya me lo han dicho, algunos contadores, eso me va a quitar el trabajo, mire, o sea, no, incluso yo, yo ya voy a dar clases de eso, ya les digo, de prompts, incluso, eso es súper avanzado, es marketing 5.0, y les digo, eso, súper increíble, son los prompts, de marketing digital, ¿sí? Entonces, lo que están aprendiendo, en unos años, va a evolucionar, como no tienen idea, El Salvador, se va a poner las pilas en eso, y yo me voy a encargar, les digo, de capacitar, a capacitar a todo el ecosistema, que mejorarlo todavía, incluso para otros países, esto es normal, ¿sí? Y yo me quedo, wow, qué increíble lo que pueden hacer, entonces, ustedes tienen que probar, experimentar, es muy probable que esta herramienta, va a evolucionar, y le van a implementar todo eso, y se van a acordar de mí, se lo estoy diciendo, el 12, del 4, del 2023, a las 10 con 17 minutos, y esto, como les digo, va a dejarlos así, increíble, imagínense, que van a alcanzar resultados, todavía más, más fáciles, y más argumentados, entonces, esa es la invitación, que se actualiza, ya no los quiero emocionar, ya tenemos que ir a dormir, pero esa es mi, mi recomendación, estudien, y como les digo, esto va evolucionando, como no tienen idea, es muy probable, que estas segmentaciones, hagamos el día de mañana, con dos clics, y con un mensaje de voz, con un teléfono, imagínense, que poder, usted solo le dice, segmentarme, las personas, a los 5 kilómetros alrededor, decime, que un target, para Santa Tecla, y eso, pues, eso ya viene, como les digo, yo ya lo vi en otros países, y les digo, me quedo, yo no tengo que quedarme atrás, digo, tengo que aprender esto, y lo voy a dominar, súper, ok, entonces, bueno, agradezco su comprensión, su tiempo, pues ya no les quiero quitar ahí, verdad, nos tardamos unos 8 minutos, adicionales, pero igual, la idea es que ustedes, se queden, con esa, inquietud, verdad, de hacer sus segmentaciones, mañana vamos a continuar, con Inbound Marketing, vamos a hacer otros ejercicios, para que queden, que queden un poquito más claros, y la idea es que se quiten el miedo, sí, mi tarea, como facilitador, como consultor, es, darle las herramientas, y ustedes, experimenten, ustedes creen, su propio, cambio, su rentabilidad, y como les digo, ustedes ya, con este curso, lo mínimo que tienen que hacer, le pueden sacar jugo, para sacar rentabilidad, de más de 2 ceros, de 3 ceros, de 4 ceros, y les digo, eso, no lo van a encontrar, en otra parte, muchas personas, muchas personas, te van a hablar de marketing, usted puede estudiar, todo lo que quieran, pero si no le dan fundamento, si no le dan practicidad, yo les digo, nos quedamos un poquito ahí, debilitados con eso, así que con eso, pues finalizamos, y pues nos vemos, el día de mañana, así que muchas gracias, y pues estamos en contacto, bendiciones, nos vemos. Gracias, gracias, buenas noches a todos, gracias, buenas noches a todos, buenas noches a todos, buenas noches a todos,